Sigue a la izquierda sobre rasante, para derecha 2, se abre para izquierda 2, larga Para derecha 6, larga, se abre sobre rasante, larga, se cierra Izquierda 6, sobre rasante, se abre sobre rasante, larga, se cierra Para izquierda 1, larga, se cierra Para derecha 5, para izquierda 2 Para derecha 3, se abre para izquierda 5 Frena 50, no se ve horquilla derecha Para izquierda 5, 30, derecha 4 Para izquierda 3, sobre rasante Para derecha 3, larga Para izquierda 4, se abre sobre rasante 30, no se ve horquilla abierta izquierda Para derecha 4, para izquierda 5, sobre rasante Se cierra, no atajes para no se ve horquilla derecha 30, derecha 4, se cierra sobre rasante Mantener izquierda 4, sobre rasante, muy larga, se cierra Para derecha 6, 30 Para derecha 6, 30 Derecha 4, se cierra estrecha, 80, sobre rasante Derecha 2, larga, se abre 4 Para izquierda 4, muy larga Para izquierda 5, para derecha 4, pronto sobre rasante 30, izquierda 4, sobre rasante, muy larga, se cierra 3 Se abre 6, sobre rasante 100, derecha 6, muy larga, frena 30, no se ve horquilla abierta izquierda 50, izquierda 6, para derecha 6, sobre rasante 50, frena, sigue a la izquierda Para no se ve horquilla abierta derecha 120 Sigue a la izquierda Para derecha 6, sobre rasante Para izquierda 4 Para derecha 4, muy larga Frena 20 Derecha 1, larga Se abre para 4, izquierda larga Para ojo derecha 4, estrecha Izquierda 4, derecha 20 Izquierda 6, para ojo derecha 4 Para no se ve izquierda 1, se cierra Para derecha 4, se abre 140 Frena 3, izquierda larga Se cierra horquilla abierta izquierda A la derecha 6, se abre sobre rasante Frena, sigue a la izquierda 60 Rasante para no se ve horquilla derecha larga Bache al salir Para izquierda 4, larga Se cierra ahí Sigue a la derecha 50 Rasante e izquierda 4, se cierra 30 Derecha 1, larga Para izquierda 2, larga 30 Derecha 2, larga Se abre 6, larga Sobre rasante Para 1, izquierda Se cierra Para derecha 3 Izquierda 3, larga Para derecha 3 Para derecha 3 30 Izquierda 3, larga Se cierra 100 Derecha 4, sobre rasante 50 Izquierda 3, muy larga Izquierda 3, muy larga Se cierra estrecha 50 Izquierda 4, larga Frena 50 Izquierda 4, larga Sobre rasante Para horquilla abierta izquierda 50 Derecha 6, sobre rasante 50 Izquierda 2, larga Se cierra Para derecha 3, larga Empieza hielo y nieve 100 Izquierda 5, muy muy larga Ojo, se cierra 4 Para derecha Para derecha 3, larga Se cierra Para izquierda 4 Para derecha 2, se cierra Para frena Izquierda 4, larga Para derecha 1, larga Se abre Para izquierda 3, larga 60 No se ve horquilla abierta Derecha Para izquierda 3, larga Para derecha 2, larga Para izquierda 6, sobre rasante 50 Izquierda 3, larga Se cierra Se cierra 2 Para derecha 3, larga Ojo, se cierra 2 50 Izquierda 2, se abre Muy larga 30 Derecha 2, se cierra 30, sobre rasante Derecha 2 Para izquierda 6 Para derecha 4 Para derecha 4, 30 Izquierda 3, larga Se cierra 1 Se abre Izquierda 4, larga Para derecha 2, larga Para izquierda 5 Para derecha 3, larga Se cierra 2 Para izquierda 4, 80 Rasante y gira Y gira a la izquierda 5 A la meta 30 Y gira a la izquierda 1 Solo a la izquierda 5 Para derecha 2 A la izquierda 5 Para derecha 2 Arte 5 A la izquierda 5 A la izquierda 5 Geo Gracias. Gracias. Para derecha 3, se abre, para izquierda 4, larga, se abre sobre el rasante, para derecha 3, se cierra. Para 5, izquierda sobre el rasante, muy larga, cierra. Sigue a la izquierda sobre el rasante, para derecha 2, se abre para izquierda 2, larga. Para derecha 6, larga, se abre sobre el rasante, larga, se cierra. Izquierda 6, sobre el rasante, se abre sobre el rasante, larga, se cierra. Para izquierda 1, larga, se cierra. Para derecha 5, para izquierda 2, para derecha 3, se abre para izquierda 5. Frena 50 No se ve horquilla derecha Para izquierda 5 30 Derecha 4 Para izquierda 3 Sobre rasante Para derecha 3 larga Para izquierda 4 se abre sobre rasante 30 No se ve horquilla abierta izquierda Para derecha 4 Para izquierda 5 Sobre rasante Se cierra No atajes para no se ve horquilla derecha 30 Derecha 4 se cierra sobre rasante Mantener izquierda 4 Sobre rasante muy larga Se cierra para derecha 6 30 Derecha 4 se cierra estrecha 80 Sobre rasante Derecha 2 larga Se abre 4 Para izquierda 4 Muy larga Para derecha 4 Pronto sobre rasante 30 Izquierda 4 Sobre rasante muy larga Se cierra 3 Se abre 6 Sobre rasante 100 Derecha 6 Muy larga Frena 30 No se ve horquilla abierta izquierda 50 Izquierda 6 Para derecha 6 Sobre rasante 50 Frena Sigue a la izquierda Para no se ve horquilla abierta derecha 120 Sigue a la izquierda Para derecha 6 Sobre rasante Para izquierda 4 Para derecha 4 Muy larga Frena 20 Derecha 1 Larga Se abre para 4 Izquierda larga Para ojo derecha 4 estrecha Izquierda 4 Derecha 20 Izquierda 6 Para ojo derecha 4 Para no se ve izquierda 1 Se cierra Para derecha 4 Se abre 140 Para meta Frenan 3 Izquierda larga Se cierra horquilla abierta izquierda 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 Se cierra horquilla abierta Se cierra horquilla abierta Se cierra horquilla abierta Se cierra horquilla abierta Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 select. Para. covertice 4. Entonces. nine! Esto� sailon va. en este momento en sus flas, 30, derecha, 3, para, ojo, frena, izquierda, 4, larga, se abre, se cierra, porquilla abierta, izquierda, se cierra, derecha, 4, larga, se cierra, porquilla abierta, derecha, para izquierda, 4, y sigue a la derecha sobre rasante, 50, izquierda, 5, larga, se cierra por túnel, 50, derecha, 3, larga, se abre, 50, sobre rasante, derecha, 4, para izquierda, 4, muy larga, sigue a la derecha, 50, izquierda, 3, muy larga, para derecha, 4, larga, se cierra, 3, larga, se abre, larga, se cierra, 80, sigue a la derecha sobre rasante, para izquierda, 5, larga, se cierra, 80, ojo, izquierda, 3, larga, se cierra, ojo, izquierda, 3, larga, se cierra, para derecha, 4, muy larga, 80, izquierda, 2, larga, se cierra, para derecha, 3, larga, se abre, 50, derecha, 4, larga, para meta, sigue a la izquierda, 30, ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video